Música Que se privilegie la prevención de adicciones y sus consecuencias perniciosas sobre la sanción punitiva fue el llamado de representantes de los tres órdenes de gobierno durante la celebración del Día Internacional contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilegal de Drogas en Morelia. En este Día Internacional contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilegal de Drogas peleemos porque en nuestras vidas y en nuestras comunidades no haya cabida para ello. La coincidencia fue la complejidad de las afecciones que causan las adicciones al individuo y al tejido social y productivo. Las reacciones negativas relacionadas con las adicciones afectan en diferentes aspectos la vida de la persona tales como las adicciones personales, de trabajo, económicas, de salud física y mental, de conducta, de interacción social entre otros. La creciente demanda de estupefacientes en el ORBE ha motivado que la oferta se diversifique por lo que se consideró redefinir la concepción de droga para apoyar su combate multi-enfoque. La droga es cualquier sustancia que una vez introducida en el organismo a través de distintas vías inyectadas, fumada o tragada tiene capacidad para alterar o modificar las funciones corporales. El jefe de la Jurisdicción Sanitaria Nº 1, Jesús Salgado, leyó el mensaje del Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, actividad que se lleva a cabo de forma simultánea a escala mundial en este día. El camino no es fácil, exige coraje, responsabilidad y la compasión de mentores dedicados. Representantes de asociaciones de ayuda a pacientes adictos también participaron en la ceremonia celebrada en el Ayuntamiento Moreliano. Y a través del amor podemos enfocarnos y elevar el espíritu de muchos jóvenes y sobre todo niños. Milagros Rueda, dirigente de la Asociación Altruista Milagros de Esperanza y Sergio Rojas Bautista, director del Centro Preventivo Municipal de Adicciones, recibieron reconocimientos por su labor en pro de la salud. Para Cuasar TV, Fátima Paz. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.